Buenas tardes compañeras, buenas tardes, queridas familias, muy buenas tardes. Este lunes 25 de mayo iniciando la Semana de las Madres en esta nuestra Nicaragua cristiana, socialista, solidaria. Nos preparamos los hogares nicaragüenses para festejar a las mamás, pero honrarlas es de cada día, no de un día al año. Y honrarlas, quererlas, reconocer el trabajo de las mamás, de las mamás, de las abuelitas que son mamás también, de las tías que son mamás también, las mamás de todas las familias, de cada familia. Y bueno, nuestra Madre María Nicaragua, que está consejada a la Virgen María, la reconoce también como madre y le pedimos protección para todas las madres nicaragüenses y mucha bendición en esta patria linda, bendita. Por eso pedimos más bendición, siempre libre. Entre las informaciones de este día tenemos las explosiones del volcán Telica, que está siendo estudiado por los expertos. Hay muchas versiones que nosotros pedimos que nos concentremos en las versiones que están emanando de los especialistas del INETER, los especialistas en vulcanología. También han venido expertos de otros países. Y bueno, queremos destacar que el monitoreo y la vigilancia es permanente. Explosiones en el fin de semana, tres, que fueron significativas, aunque entre el viernes a mediodía y hoy ha habido cincuenta, la mayoría pequeñas. Esas tres significativas fueron acompañadas de gases, cenizas, fragmentos rocosos calientes. Es material que existe en el volcán, no ha habido lava. Sí, ha caído cenizas, pequeñas cantidades en Pozoltega, Guanacastalque, Salguaque, Chinandega, El Viejo, Chichiralti y El Río Lejos. También cuatro eventos sísmicos cerca del volcán, entre el viernes y hoy. El de mayor magnitud el sábado a las 9.42, 2.7. Hay una recomendación para la población, para las familias. No acercarse, no acercarse, lo más o lo menos, 1.5 kilómetros del cráter para evitar lesiones que puedan ser ocasionadas por las rocas que lanza el volcán. Y proteger el agua, los alimentos, los animales. En el Concepción, entre las 12 del viernes y las 12 de hoy, 118 fracciones. Llevamos ya casi mil. La última fue a las 9.15 de esta mañana. No se reporta ceniza y no representan hasta el momento, gracias a Dios, los gases. Un peligro para la población. En este periodo tuvimos 20 pequeños sismos en la cercanía del volcán Concepción. Tres fueron de magnitud 2.8, esos fueron los más fuertes. Se localizaron al sureste del volcán. Las mismas recomendaciones se dan para los habitantes de la cercanía del volcán Concepción, para los turistas también. Y bueno, recordarles a las familias de las comunidades aledañas al Pelica, a las familias que están cerca del volcán Concepción, que debemos protegernos, que debemos reportar cualquier anomalía y que debemos también tener confianza en las autoridades y escuchar no solo las informaciones, ponerle mente a las informaciones, sino a las recomendaciones que nos están dando prácticamente todos los días. Subimos en el país, aparte de los sismos mencionados, uno al sureste de Pochumil, de magnitud 2.6 a las 6.45 de la tarde de ayer. Luego, fuera de la región centroamericana, 2.6.9, 6.8, en la región de las Islas Salmon, hubo alertas informativas de tsunami, pero se descartó después la generación de un tsunami. También en la región central mesoatlántica, al oeste de Isla Santelén, 6.3 a las 10.53 de la noche, sin alerta de tsunami. Siguen las lluvias leves en distintas partes del país, aisladas, el ambiente caluroso y el pronóstico sigue siendo el mismo. Aquí el Ineter habla de un oleaje normal, sin embargo, yo veía ayer en páginas centroamericanas, en periódicos, que está pronosticada para esta semana, nuevamente condiciones anómalas de oleaje en el Océano Pacífico. Vamos a pedirle a los compañeros que se comuniquen con sus homólogos centroamericanos, vamos a pedirle al doctor González Igual, que regresó ayer de Ginebra, que se comuniquen para ver si es un fenómeno localizado o nos va a afectar a todos en esta semana, en nuestras costas. Oleaje normal en el Caribe Sur. Nuestros programas avanzan, plan techo, tenemos miles de familias entre el Distrito 4 de Granagua, Villa del Carmen y Granada, Cárdenas, Belén, Tola, Alta Gracia y Río. Sí, de Rueda en Granada y Masaya, y viviendas solidarias 30 más en Managua, más los paquetes alimentarios solidarios, los 3.000 que se entregan a familias del Departamento de Managua. Calles para el pueblo, al día de hoy se han concluido 560 en asfalto, 145 en concreto, 35 en adoquín, para un total de 740 calles nuevas, de avance de 1.780 programadas en 65 municipios del país. Así que avanzando el programa Calles para el Pueblo, cuadras de asfalto de adoquín y de concreto en todo el país. 1.780 calles programadas antes de concluir el año, finalizadas Dios mediante. Tenemos desde el Ministerio de Salud, en primer lugar pues el reconocimiento que se ha hecho a nuestro gobierno por el aporte singular de nuestro país a la lucha contra el tabaquismo, es decir, contra el fumado que tanto daño hace. Fumar nos está reconociendo la Organización Mundial de la Salud, somos, junto a Uruguay, los únicos dos países de las Américas que hemos ratificado el protocolo para eliminar el comercio ilícito de productos de tabaco y también el convenio marco de la ONS, Organización Mundial de la Salud, para controlar el tabaco, de manera que somos reconocidos como un país que lucha activamente por la salud, porque erradicar el consumo de tabaco es promover salud y la Ministra de Salud en los próximos días va a recibir el diploma que nos acredita como uno de los países que más combate esa plaga, el tabaco y las enfermedades que produce, que más promueve salud en ese sentido, diploma que firma la Directora General de la ONS, doctora Margaret Chang. Tenemos también el resumen epidemiológico de cada lunes, dengue, 135 casos confirmados, contra 598 del año pasado a estas alturas, en Chikungunya, 4.545 casos. Recordemos que hemos estado estudiando los síntomas y la evolución de esta enfermedad con expertos de varios países de nuestra América. Leptospira, 102 casos contra 74 del año pasado, y ya estamos en plena jornada de lucha contra la leptospirosis. Influenza, no hemos tenido casos gracias a Dios. Hoy empezaba también la vacunación nacional para combatir la neumonía. Se reportan 47.120 casos menos de un punto por ciento en relación al mismo periodo del año 2014, 0.4 por ciento menos. 65 hermanos y hermanas que han perdido la vida por neumonía, aunque la disminución en muertos está marcada por un 3 por ciento. Es decir, 3 por ciento menos hermanos y hermanas han fallecido por neumonía. Pero es algo que tenemos que cuidar, que tenemos que atender prontamente. Se nos lleva mucha vida. Jornada quirúrgica Nicaragua libre de labio leporín y paladar hendido. Hoy concluye el programa Todos con Vos y Operación Sunrise. Se presentan 36 cirugías de corrección del labio leporín y paladar hendido en Chontales, Estelín, Managua y Bilwey. En Bilwey está trabajando cirugía de corrección, el barco control de los Estados Unidos. Hubo pacientes que estaban programados y no pudieron ser operados por problemas de salud que tenían en ese momento. Luego, tenemos también distintas ferias de salud en hospitales y centros de salud de León, de Managua. La vacunación, lo mencionábamos, cuando el neumococo y el Día de las Madres, visitas casa a casa a las Madres de Eros y Mártires en distintos barrios de Managua. En este libro de las noticias, se ha disminuido el tiempo de espera en las unidades de salud visitadas. Vamos a seguir trabajando para organizarnos mejor. En educación se entregan zapatos en San José de Bocay y el CUA a 9.000 niños y niñas de preescolar, primaria y multigrado. Estamos en las Olimpíadas Departamentales de Matemáticas, con la participación de estudiantes de sexto grado y noveno y onceavo grado. La etapa nacional se realizará el 18 del próximo mes. Secundaria a distancia, 22.240 muchachos y muchachas, para un 86.14%, en 400 de sentidos de escuelas CEDES y 1.362 docentes este fin de semana. Y luego los cursos de profesionalización a docentes y las teleclases de primaria, donde participaron casi 4.000 docentes. Y queremos hacer un llamado a los directores, subdirectores y asesores pedagógicos, para que asistan a estas jornadas de teleclases que son tan importantes para mejorar la calidad de la educación. Luego, en educación técnica en el campo, tuvimos 8.652 participantes, 3.633 mujeres y 5.019 hombres. Todos los facilitadores y facilitadoras del Sistema Nacional de Producción, que son 735, participaron y estuvieron pendientes del desarrollo de esta importante modalidad de estudio y aprendizaje. El Ministerio de Economía Familiar va a entregar esta semana 1.181 bonos productivos alimentarios. 1.181, en Chinandega, Ginoteca, León, Masaya, Carazo, Nueva Segovia y Riva, con la capacitación a 1.248 protagonistas en otros departamentos del país, que también van a recibirlo. 500 patios saludables en distintos departamentos del país. Se hará entrega también de los cuartos fríos, 3 que van a ser utilizados por 80.000 protagonistas del mercado Iván Montenero para almacenar queso, y en el mercado de mayoreo para almacenar frutas y hortalizas, y uno al Inta para almacenar semillas. También se van a capacitar protagonistas de pequeños negocios en la costa caribe norte y sur, y se hará entrega de 65 silos para almacenar semillas de frijol a familias, centenares de familias del programa, Mica Caribe, en los territorios de Huanquí, Quisbiraya, Huanquí Maya, Rat y Laguna de Perla. Luego, protagonistas de los programas que disolen capacitaciones y diagnósticos productivos, capacitación también y establecimiento de viveros del programa nacional de Marango, en Estelí, Madrid, Quinandera, Managua, Carazo y León. Feria de la Economía Familiar este fin de semana. Honor a las madres, las mamás y las mamás de cada familia, todas las mamás de cada familia. En coordinación con el Instituto Nacional Tecnológico, hoy inicia en cursos de 20 horas en administración de negocios, a protagonistas del programa Usura Cero. Estas compañeras en esta fase son del barrio Laureano Mairena, de Ciudad Belén, de Ciudad Sandino, de Chiquilistagua, y también de los municipios de Masaya y Niquimón. El Ministerio de la Familia continúa con las capacitaciones y la aplicación de consejerías móviles, y también está realizando esta semana Mamá, te amo, jornada de celebración de las madres en los CDI de todo el país. Luego también trabajando con el IND para organizar actividades deportivas para los adultos mayores. Esto tiene que ver, dice Marcia, con el envejecimiento activo y saludable que estamos promoviendo. Derecho al servicio de energía eléctrica restituido a 200 habitantes en 30 casas, generándose 20 empleos temporales a un costo de casi un millón de Córdoba del programa nacional de electrificación sostenible y energías renovables. Repuesta el compañero Salvador Mansell. Compañeros, compañeras, estas son las informaciones que teníamos este mediodía. Seguimos trabajando, estábamos de concluir una reunión de la Comisión Nacional de Educación, viendo todos los programas, viendo también el inicio de las clases por televisión, programa de teleclases para deporte, para promotores deportivos, para arbitrajes, que iniciará el lunes 17 de agosto. Se está preparando también, también tenemos aquí videoclases en inglés, que se están grabando ya para la tercera semana de julio, iniciar con el programa de estudio en los quinto años. Van a ser distribuidos a los colegios del país secundario. Y también inglés para la vida, a través del canal 6 de televisión, será transmitido a partir del 15 de julio, los días viernes, sábado y domingo, decíamos, por el canal 6. Tenemos pendiente todavía de definir la continuidad del programa de tercer nivel de preescolar en escuelas multigradas, está concluyéndose la recopilación de la información sobre la cantidad de niños que desean incorporarse en distintos puntos del país a este programa. Estamos hablando sobre todo de las zonas más recónditas, zonas rurales. Así que vamos adelante. Diagnóstico de las escuelas normales. Nos faltan únicamente la Costa Caribe, dos de la Costa Caribe, que dará inicio la próxima semana para después mejorar todo el programa de preparación de docentes de las escuelas rurales. Y a propósito, también esta semana se inicia la entrega de alimentos para los estudiantes, quienes van a ser futuros maestros. De las escuelas normales son casi 2.000 y reciben su merienda escolar. El Ministerio de Educación va a distribuirla a partir de esta semana. Bueno, compañeros, compañeras, estas son las informaciones. Decíamos que compartimos este mediodía. Queremos saludarles con el cariño de siempre, de parte de nuestro comandante Daniel. Y bueno, reiterarles que aquí estamos, trabajando con alegría, con orgullo de servirles, vigilantes ante los fenómenos climáticos, sísmicos, esos eventos desastrosos que son los incendios. El fin de semana hubo varios. El vertedero de Masaya tomó fuego, se concluyó por la tarde de combatir el fuego. En fin hemos tenido incidencias y, sobre todo, afectación a familias muy pobres, a quienes apoyamos en todo momento. Y a partir de esas trágicas experiencias, reiterar el llamado a tomar todas las medidas en serio, tomar en serio todas las medidas que recomiendan las autoridades del Ministerio de Gobernación, Dirección de Bomberos y el trabajo conjunto que se hace con los bomberos voluntarios en todo el país. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Esta tarde vamos a tener nuestra reunión del sistema de producción. Mañana compartimos con ustedes y mañana atendemos nuestra sesión de gabinete. Muchas gracias, mucho cariño y, si no hay nada especial, a la mañana, a esta misma hora, si Dios lo permite. Que estemos bien. Gracias.